Oye, encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenidos a esta ponencia con Alex Gómez Marín. Él tiene un perfil realmente especial. Empezó en física, se doctoró en física teórica, pero luego, como muchos físicos que no sé qué coño nos pasa, se ha dedicado a otra cosa que no tiene que ver con la física, que es el estudio en un primer momento de la drosófila melanogaster, más luego siguió un poco en una expansión de conocimiento que yo creo que es algo que lo define, su inquietud por el conocimiento a investigar en otros aspectos, en animales vivos, incluso en seres humanos. Y me ha gustado mucho una cosa que él ha dicho hace un rato, y es un científico del comportamiento del siglo XXI, porque aplica métodos, algoritmos, métodos matemáticos bastante complejos para estudiar el comportamiento. Él lidera, dirige un laboratorio con estudiantes en un centro que es mixto entre la Universidad Miguel Hernández de Alicante y el CESIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y una cosa muy importante, por lo menos para mí, es que le apasiona el conocimiento y el pensar. Hay una cosa que hemos estado hablando aquí antes, quizás una epidemia de la tecnificación, sobre todo en carreras, en vías de científicas que ya de por sí son muy técnicas, la tecnificación extremada de los métodos de investigación, a niveles que al final el propio científico deja de pensar, deja de hacerse preguntas, incluso a veces comentábamos que nos hemos encontrado incluso con otros científicos que cuando uno hace preguntas un poco que se salen del mainstream, pues son denostadas con cosas como, bueno, eso es filosofía. Entonces, hay un aspecto fundamental que yo creo que hoy va a estar permeando toda la ponencia que ha preparado y es una nueva forma de pensar o básicamente pensar acerca de algo tan complejo sobre cómo es el comportamiento. Voy a compartir con vosotros, para mí las charlas que doy, claro, cuando las doy en ambientes más académicos, tengo que frenarme, pero para mí dar una charla es autoterapia, porque en el fondo voy a estar pensando sobre mis problemas en voz alta, compartiéndolos con vosotros, ¿no? Entonces, yo fui, para empezar con una anécdota, y contrarremos el tiempo, pero no tenemos mucha prisa, ¿no? No, estamos en familia. Sí, tampoco os quiero aburrir, pero empezaremos con una anécdota. Yo cuando fui a California, había un... las playas nudistas, ya sabéis que allí está prohibido hacer topless, los americanos son así, pero hay playas nudistas y hay un momento en el que llegas y pone No swimsuits beyond this point. ¿Qué significa? A partir de aquí... sí. A partir de este punto, la gente se puede ir desnuda, casi que debe ir desnuda, ¿no? Vale, esto me sirve para introducir cuál es mi autoterapia. Siendo físico, no os voy a contar mi historia, pero siendo físico, trabajando en la neurociencia y teniendo inquietudes que uno puede llamar filosóficas, yo creo que simplemente son de conocimiento, parece que cuando entras a un laboratorio pone La mente ya no puede pasar a partir de aquí. Porque ahora vamos a estar tratando con lo objetivo, ¿no? Que ha dado muchos resultados, no se trata de negarlo, pero parece que... Y es muy paradójico que esto suceda, sobre todo en las neurociencias, porque la promesa de las neurociencias es entender la mente humana, pero al mismo tiempo, como voy a intentar explicar, todo tiene que ser tan objetivado que parece que la subjetividad, que yo es lo que de alguna manera asocio con la mente o esta dicotomía mente-cerebro, parece que se cae por el camino. Y lo voy a plantear mediante lo que llamo el punto ciego de las neurociencias. Enseguida os diré lo que es. Entonces, la primera parte es problemática, que es lo que a la gente muchas veces no le gusta. No, me cuentes tus problemas, dame soluciones. Bueno, la segunda parte no es una solución, pero es una perspectiva, un abordaje que además yo creo que es interesante y divertido, por lo menos a nosotros nos parece súper interesante y nos estamos divirtiendo un montón trabajando con magos. Es un abordaje que combina magia, ilusionismo, con inteligencia artificial para entender un poco más nuestra propia cognición, por lo menos. Bien, antes de nada, porque a veces se hace esto al final y deprisa, quiero contaros la gente con la que trabajo, porque esto no lo hago yo solo. Y además veréis, y es casualidad, pero las cosas salen así naturalmente, que es un equipo, aunque no necesariamente trabajamos todos juntos, pero bueno, con unos hablo unos temas, con otros sí que trabajamos más juntos, son gente muy distinta. Juan Arnau es filósofo y escritor. Es físico de formación, pero bueno, con él trabajamos quizá más la parte filosófica o de relación entre filosofía y ciencia. Pero luego está Regina, que es estudiante en mi laboratorio, estudiante de doctorado, que es la que ha hecho gran parte de lo que vais a ver respecto a entrenar a la máquina, al algoritmo de inteligencia artificial, ahora os lo voy a contar. Un lujazo, trabajar con Miguel Ángel Gea, mago profesional. Los magos no son solo aquellos que van a la fiesta de cumpleaños o a la comunión, a hacer aparecer que también. Esto lo digo porque, como aquí en España tenemos esta costumbre de pensar que, bueno, lo nuestro es... O sea, si Miguel Ángel Gea fuera americano, pues sería... No sé si sería David Copperfield, pero ya me entendéis. Es un mago profesional de primera línea. ¿Quién había oído hablar de él? Nadie. Bueno, this is Spain, ¿no? Bien. Especialista, pionero en la magia con monedas de la Escuela de Tamariz. Un gran mago que se presta a ser conejillo de indias o mejor, a ser científico como nosotros, porque es con él con quien diseñamos los trucos que luego sirven de experimento al espectador. Luis Martínez es colega mío en el Instituto de Neurociencias. Es un neurocientífico que sabe un montón sobre la percepción visual, sobre todo, desde el punto de vista de la neurociencia, y también sabe un montón sobre magia. Y ha trabajado mucho con Jordi Camí, que es el director del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona, pero que aparte de ser un gran gestor, es un sabio de la magia. Sabe un montón de magia, que nos sirve también de puente entre la ciencia y las artes. Y a Adam Matin, que es estudiante de mi laboratorio, que nos ha ayudado también a hacer algunas de las cosas que veréis luego. Bien. Esto voy a pasar muy rápido, es muy formal. Diga, venga, va, empecemos. Bueno, ha ido cambiando de nombre, pero es quien paga mi sueldo, así que tiene que estar ahí. Se llamaba primero de innovación, luego de economía, competitividad... Ya no sé qué logo he puesto, de qué año, pero... Bien, vamos al lío. Vamos a empezar con un experimento. Y se trata de taparse un ojo. Si os tapáis el izquierdo, con el derecho tenéis que mirar este. Y si os tapáis el otro ojo, lo hacéis al revés. Claro, ahora el tema está en que os tenéis que acercar... Ahora voy a salirme del plano, prometí no hacerlo. Hay que cambiar la distancia respecto a esta... A la pantalla. Entonces, los que se quieran levantar lo hacéis, y los que no hay una solución muy chula, que es... Le sacáis una foto con el móvil. No haré más show de este, no os preocupéis. Le sacáis una foto con el móvil y entonces hacéis así con el móvil. Os tapáis un ojo y entonces hacéis así mirando al punto, uno de los puntos, o sea que tenemos ahora 20 segunditos para sacar una foto con el móvil. Y así os lleváis un experimento para hacer en casa. Las navidades quedan lejos, pero siempre hay ocasión de... No tiene mucho misterio, ¿eh? Si se ven cosas del recuadro, no pasa nada. Y ahora a ver si sucede lo que tiene que suceder. ¿Vale? Ahora os tapáis un ojo y con el otro os fijáis en uno de los puntos y acercáis, ponéis más lejos la imagen. Si tapas el izquierdo y ahora mira el punto que está a la izquierda. No lo hagáis tan rápido, es decir, cerca y lejos, como barrio sésamo. Y en algún momento, alguien lo ha dicho, alguien por ahí, desaparece el punto, ¿cierto? ¿Os pasa? Bueno, lo puedes hacer al revés también. Bueno, esto es el punto ciego. Ya he vivido en primera persona, para que no sea algo teórico solamente. Es decir, qué curioso, esto da para mucho, qué curioso que algo que vemos, según cómo, desaparezca, y lo más curioso aún es que desaparece precisamente porque está ahí el nervio óptico, qué es lo que nos hace ver. No voy a jugar mucho con las palabras, pero un poco, ¿no? Es decir, casi que lo que nos hace ver es lo que, según qué condiciones, no nos permite ver lo que encima tenemos delante, ¿no? Qué curioso, punto ciego. Vale, volveremos aquí en un momento. Yo lo articulo así. Y digo que la neurociencia tiene un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque por un lado está un sujeto, que es el científico, que está estudiando a otro sujeto, que aquí he puesto un ratoncillo, pero puede ser una mosca, o puede ser otro humano, pero hace ver que el sujeto que estudia... ¿No está? Te pones la bagra blanca y... A mí no me preguntes, yo estoy haciendo el estudio. Y luego hace ver que el sujeto sobre el que se estudia es un objeto. Esto es una broma gráfica muy mala, pero teníamos un ratón, un ser vivo, y ahora es un ratón objeto, ¿no? Y entonces, este es el truco de magia que hacen las neurociencias casi de manera... Bueno, es lo que también yo llamo, lo he leído en algún sitio, no me acuerdo dónde, el yoga de la objetividad. Hombre, uno para ser científico tiene que ser objetivo, que significa las cosas están ahí fuera independientemente de mí, y encima, porque, bueno, este problema es lo encontraron los físicos. Hace 100 años, la revolución conceptual fue increíble, la mecánica cuántica, pero incluso cosas más... O sea, el tema del observador, del espacio, del tiempo, pero parece que, bueno, la biología y la psicología pueden hacer ver que eso no está, porque en el fondo las energías o las escalas a las que trabaja lo macroscópico no sufren de esos problemas, pero lo que está claro es que en las ciencias de la vida y en las ciencias de la mente psicología, neurociencia, ciencias cognitivas, biología... Estamos estudiando sujetos, pero los estamos estudiando porque es lo que sabemos hacer como si fueran objetos. Entonces, es un punto ciego, pero es un punto ciego que igual no podemos ver porque no sabemos cómo hacerlo o que no queremos ver. Esto es para ilustrar tipos o maneras en los que uno no ve lo que tiene delante. Ya sabéis, está un poco gastada la analogía o la historieta esta de que está el borracho buscando sus llaves y viene alguien y dice ¿Usted me ha perdido las llaves? ¿Qué le pasa? Ha perdido las llaves y... Soy muy malo contando chistes llaves porque ya he dicho lo de las llaves, pero en cualquier caso, no las encuentra y tal, ¿no? ¿Y dónde las ha perdido? No, las perdí en el bar. ¿Pero por qué las busca aquí? Porque aquí es donde tengo luz para buscar, ¿no? No me voy a ir a buscar donde no veo, ¿no? Bueno, esta metáfora a mí me gusta porque ilustra también este juego entre la luz y la oscuridad o el conocimiento y lo que ignoramos, ¿no? Obviamente uno va a ir a buscar donde hay luz, pero también lo bonito es ir a ver en la penumbra las cosas que uno no sabe, ¿no? A modo de expandir el conocimiento. Luego uno puede saber que hay cosas, uno puede intuir que hay algún objeto aquí sin verlo, o sea, uno puede intuir que hay cosas que no ve. Uno puede ver, uno puede ver que hay cosas que no ve, pero luego si aquí hay algo muy alejado uno no puede ni sospechar que hay algo que no ve y luego hay como un cuarto grado, y ahora ya volveré a los ejemplos, ¿no? Pero hay un cuarto grado en el que uno puede no ver lo que precisamente le permite ver. Y este todo es el juego que quiero hacer a la hora de explicar que yo creo que desde nuestra mente estudiamos el cerebro como neurocientíficos y luego decimos cosas, o al menos yo no las digo, pero tanto científicos como filósofos dicen como que la conciencia, por ejemplo, es una ilusión, es un epifenómeno, es algo que realmente no existe, ¿no? Cuando una ilusión es un modo de la conciencia, es decir, es como si decir, este está buscando y dice, la farola no existe, pero está viendo a través de la luz de la farola, ¿no? Fijaros, fijaros que extraño, ¿no? Porque por un lado la ciencia sí funciona, una vez calentada funciona muy bien, pero por otro parece totalmente antinatural, es decir, si fuera un campesino como alguien de hace 400 o 500 años y le preguntáramos, oye, ¿tú crees que los animales están vivos? Obviamente, ¿no? Pero hoy pensamos que no, que son maquinitas muy evolucionadas, ¿no? O sea, ¿tú crees que tenemos conciencia o mente? Bueno, sí, sí, pero no, porque en el fondo es un producto de la actividad neuronal, ¿no? Yo creo que estas preguntas, no digo que sea que sí o que no, pero no están claras, y muchas veces desde la neurociencia hacemos ver que ya lo sabemos y solo nos faltan algunos detalles. Entonces, maneras que a mí me sirven de tratar el tema, por lo menos, de la percepción que tienen los organismos. Y hay esta palabra en alemán, yo no sé alemán, pero me sé esta palabra, Unwelt, Welt es mundo, y los alemanes son muy buenos para, por eso la filosofía en alemán es tan difícil, porque tienen palabras muy arregladas para distintos conceptos, ¿no? Esta palabra cualquier alemán la sabe, pero Von Uxkel fue quien hace ya un tiempo la empleó para enfatizar que el Unwelt es el mundo desde el punto de vista del sujeto que experimenta. En este caso, y este es un experimento que él, no sé si hizo, pero por lo menos lo dibujó y lo propuso, aquí tenemos un caracol en una esfera suspendida por un líquido, de manera que si el caracol intenta avanzar, la esfera rota, de manera que el caracol puede estar fijado, está fijado, no se va a ir a ningún lado, y ahora, por aquí, podemos darle ciertos estímulos. Esto a mí me fascina, porque siendo de 1934, ciencia punterísima que se hace en los laboratorios hoy, se basa en, en esta idea de, casi podríamos llamar, realidad virtual, o por lo menos, tener el animal fijado en el laboratorio, medir su comportamiento, comportamiento quizá, a partir de la rotación de esta esfera, y luego ser capaz de darle los estímulos que queremos. Ahora bien, uno puede tratar este sistema, como si esto es un objeto, y yo simplemente voy a sacarle sus propiedades, o uno puede hacer esta especie de ejercicio de empatía, que es, ¿qué sentiría yo si fuera caracol? Que a veces se dice, no, no, es que ser objetivo es precisamente evitar eso. Pero Von Uxkell, y a mí me inspira, me dice, no, no, ser antropomórfico, es precisamente hacer ver que uno tiene distancia, lo mejor que uno puede hacer es ser animalmórfico, si quieres, o animal céntrico. Entonces, el experimento es el siguiente, aquí le das a la naricita, le das a la naricita del caracol, y cuando la frecuencia de darle aumenta, llega un momento que el caracol ya no aparta su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Casi como nosotros en el cine, que a una cierta frecuencia, el estímulo, que podríamos decir, bueno, está ahí fuera, su objetivo real, para el caracol no existe, desde su percepción, desde su subjetividad, no está pasando nada. Entonces, esto empieza a abrir la puerta, a darte cuenta que, o sea, es bonito, pero al mismo tiempo, es un reto, ¿no? Y si cada organismo tiene su mundo, aunque compartamos, aunque tengamos un mundo en común, y si cada uno tiene su mundo, su manera particular, cómo deberíamos estudiar a estos organismos, ya sean ratones de laboratorios o humanos. Una manera muy cómica, que a mí me parece la más genial que he encontrado, de ilustrar esto, es la siguiente. Y no se trata de ver quién tiene razón, pero los científicos, esto es fabuloso, porque también modelizar, o pensar sobre la realidad, es eso, es decidir, de lo que tienes delante, qué vas a tomar como señal, y qué vas a descartar como ruido, ¿verdad? Es decir, el taburete, no hay que pintarlo, si eres un humano, pero claro, si eres un árbol, el cadáver es el taburete, no... Entonces, fijaros, esto que parece, esto no es, yo creo que no es ninguna broma. Y, tiene que ver, con esta dicotomía, las ilusiones, precisamente, y por ahí vamos a meternos en el mundo de la magia ahora, las ilusiones tienen también esta... esta dicotomía, de una manera muy palpable, porque, así como hemos hecho este experimento, de que desaparecía un punto y aparecía, y lo habéis vivido en primera persona, hay ilusiones ópticas, y hay muchísimas, hay libros, hay hasta concursos anuales, mil colores, cosas que se ven, esta a mí me gusta, porque no puede ser más sencilla, es un gradiente, de grises, y entonces se pone una banda, se puede hacer con una banda, o hasta se podría hacer en un colegio, se recorta un cuadradito, se podría recortar un cuadradito de gris, y ahora cogeis con el dedo, y lo movéis, y si yo os digo que, esta zona de gris, tiene la misma intensidad que esta zona de gris, ¿me creeríais o no? Pero vosotros no la percibís así. Entonces, como decía Groucho Marx, ¿a quién vas a creer? En aquel sketch, creo que pilla uno con la mujer del otro, o le pillan a él, y dice, cariño, ¿a quién vas a creer? ¿A tus ojos, o a lo que te digo yo? Sí. Entonces, ¿a quién vas a creer? Claro, a tus ojos, pero también nos dicen, desconfía de los sentidos. Pero claro, la percepción en primera persona que estáis teniendo, es la de que estos grises no son los mismos, ¿no? Entonces, no es que ganen unos u otros, pero Goethe, que es uno de mis héroes científicos, era un gran humanista, sabéis, también poeta, etcétera, y tiene esta frase que dice, la ilusión óptica es la verdad óptica, que hoy no le darían ni una beca de investigación, porque dices, a ver, por favor, la verdad óptica objetiva es que esto tiene un... Ya, pero que aquí importa el contexto, importa que lo está percibiendo, ¿no? Y, bueno, igual creo que se puede hacer, es chulo, porque para lo que no penséis, porque somos desconfiados, ya está bien, que no la he cambiado yo, pero creo que si hacéis así con el dedito, y solo podéis enfocar solo un trocito de gris y ahora hacéis así, vais a ver como si no veis el... Si intentáis evitar el gradiente, veréis que es el mismo gris. Es el fondo lo que lo cambia. Entonces, las ilusiones ópticas, en vez de descartarlas, o descartarlas o tomarlas de un modo lúdico, que es genial, porque bueno, sí, son curiosidades, yo creo que nos dan una entrada muy interesante al problema de la mente y de que por un lado objetivamente es cierto que este es el mismo gris, pero subjetivamente es cierto que son distintos. Bien, entonces ahora os voy a presentar el sistema de espejos, por decirlo metafóricamente, que se nos ha ocurrido, y es que, claro, yendo de las ilusiones, ilusionismo, que es la magia en el fondo, daría para mucho hablar de magia, porque magia no siempre ha significado lo mismo. Están los magos, Gandalf el Blanco, o los magos, de la India, digamos que podemos dejar de lado esta idea de, vale, no vamos a hablar de los magos que hacían cosas sobrenaturales, porque hay una paradoja muy bonita, esa de que la magia de verdad es mentira, y la magia de mentira es verdad. Porque la magia hoy en día se entiende como, bueno, hay un truco, pero luego hay algo detrás, otra vez, ¿veis el mundo partido? Hay algo que es de verdad, pero luego hay algo que yo estoy viendo que en el fondo es de mentira, ¿no? Pero en cualquier caso, los magos, y esta es una de las intuiciones que con el equipo de trabajo que os he presentado al principio, hemos tenido y hemos intentado traer al mundo de la ciencia, y lo han hecho otros antes, pero el campo de la, para ser justo, el campo de la ciencia, de la magia, tiene, podríamos decir, 10 años, muy joven, aunque hay pioneros en el siglo XIX, como Binet, etcétera, que ya estudiaban los procesos psicológicos de la prestidigitación, etcétera, etcétera. Pero lo bonito es que los magos, artistas, es este arte tan curioso, ¿no?, que funciona cuando tú no ves cómo se hace, sin saberlo, hackean nuestros procesos cognitivos de una manera, no solo eficaz, o sea, no solo eficaz porque si te haces un experimento y te sale que el 60% de los ratones hacen tu tarea y tus barritas de error son correctas, certificado estadísticamente, pero si un mago, el 60% ve el truco y el 40% no, es un mago pésimo, lo echan, ¿no?, es decir, casi, consigue hacer a casi todo su público y encima hackean procesos de atención, toma de decisión, etcétera, etcétera, además en tiempo real, es decir, ¿qué os estoy diciendo? que si empiezas a pensar en lo que hace el mago, ves que es como un, esto me lo acabo de inventar, pero es como un científico del futuro, porque te hace cosas fuera del laboratorio, en el mundo real, te hackea los procesos cognitivos, además casi nunca tiene fallos y si las cosas fallan siempre tiene una manera de volver, entonces tenemos al mago que podríamos decir que él sabe el truco, él sabe de manera objetiva lo que está pasando, pero lo que es interesante tenemos al espectador y esto ya un mago español famoso o no tan famoso pero debería serlo, habló de dos tipos de vida, él ya hablaba la vida interna que es lo que el mago sabe y la vida externa, otra vez, esta dicotomía, entre lo que uno está percibiendo y lo que en realidad está pasando. y luego tenemos al científico que en este juego de espejos digamos que se pone de acuerdo con el mago para hacerle un experimento al espectador para poder estudiar la cognición, pero aquí hay que decir algo que también me parece interesante que es que el neurocientífico o el científico tiene tendencia y esto pasa a veces con el mago a ver mago, tú cuéntame el truco a mí que yo lo voy a estudiar y luego te voy a explicar cómo funciona, pero aquí queremos invertir esa dinámica, es más bien al revés, no es gracias a la ciencia vamos a entender mejor la magia que puede pasar, sino gracias a la magia vamos a poder hacer o formular ciertas preguntas sobre cognición que igual de otra forma nos serían posibles. Vale, entonces, para daros un poco de contenido si queréis más, en plan, bueno, esto es muy bonito, qué diapositivas tan chulas, bueno, hay un contenido científico también más explícito que es que hemos intentado articular o destilar los ocho procesos, puede ser que haya más, dentro de cada uno hay varias cosas que están pasando, pero los ocho procesos cognitivos básicos que creemos que cualquier truco de magia contiene o puede contener, no tiene por qué tenerlos todos, para ir rápidamente pasar por ahí, presensorial es cuando directamente ya no llega a tus sentidos porque el mago ya se ha encargado de que tú no lo veas, ocultar, por ejemplo, ocultar, o el teatro negro, cuando el fondo es negro y hay cosas negras, tú directamente ni lo ves, ¿no? La continuidad la utilizan un montón, es decir, hacer movimientos que parezcan naturales y tú asumes, y esto es fascinante porque nos pensamos que vemos el mundo como es, pero muchas veces también proyectamos el mundo como somos, y esto que parece algo poético, bueno, los magos lo hacen experimentalmente, porque hacen un gesto y tú asumes que algo ha pasado así por continuidad, porque minimizan el contraste, y en el fondo hay un gradiente de algo muy fuerte que ha pasado, como que se ha escondido una moneda y a ti te ha aparecido solo lo que hacía así con la mano. La atención, son los magos de dividir la atención, de formas, luego las veréis, luego os mostraré cinco trucos que hemos analizado y luego, con permiso de los magos, os explicaré el truco, que lo veremos, ¿no? Y uno se queda parado después de ver tanta investigación que intenta estudiar la atención, por ejemplo, en roedores, pero también en humanos, como un mago en medio segundo haciendo algo absolutamente tan simplón como mirarte a los ojos, te cuela el truco en ese momento, solo porque al mirarte, por ejemplo, capta tu atención y tú, de manera social, respondes con la mirada y todo lo demás se te ha olvidado durante ese segundo, ¿no? Temas de percepción o de completar, de asumir, completar objetos, por ejemplo, que no ves del todo, eso también se utiliza un montón, obviamente las memorias, saturarlas, por ejemplo, tema subliminal y forzaje de decisiones. Bien, si queréis leer más sobre esto, recomiendo este libro que ha salido hace, creo que dos semanas, mis dos compañeros, Luis Martínez y Jordi Camí, y además creo que vienen a presentarlo el 25 de marzo en algún lugar de Madrid. Dice que si os interesa, y además lo presentarán, creo que con Miguel Ángel, es decir, una presentación bonita porque otra vez, os hablarán de neurociencia, del cerebro ilusionista y veréis también en directo, hoy lo veremos enlatado, pero veréis en directo trucos de magia. Bien, entonces ahora vamos a avanzar porque la promesa es, bueno, esta nueva perspectiva, os he hablado un poco de magia, ahora vamos a entrar en el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ya sabéis, Google, Facebook, tienen todos nuestros datos, los regalamos amablemente y encima les damos las gracias y realmente consiguen programar cosas maravillosas, increíbles, no sé si maravillosas, quizá increíbles, como, ya sabéis, Google Mind, creo que es, bueno, ahora tú le enseñas imágenes de perros, gatos, lo que sea, y sabe decirte cuándo es un gato y cuándo no, las noticias, ¿no? Esto tiene algunos años, la traducción a la noticia en inglés sería, el cerebro artificial de Google aprende a ver gatos en YouTube, es decir, que ahora las máquinas parece que pueden ver cosas y ver y detectar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, estos algoritmos que pueden hacer estas cosas tan increíbles, también tienen, también se les pueden hacer truquillos, ¿en qué sentido? Esto funciona, aparte porque la inteligencia artificial tiene unas reglas que se han descubierto que las podemos discutir si queréis luego un poco de cómo optimizas el proceso de aprendizaje porque la máquina tiene que aprender y cómo aprende, aprende con datos del mundo, casi como, no casi como un bebé, pero la idea es que los bebés también aprenden porque han tenido mucha experiencia, bueno, aquí la ventaja que tienen estos monstruos, estos gigantes de la tecnología es que tienen tantos datos que pueden entrenar a sus algoritmos con muchas, muchas, muchas imágenes de gatos. Entonces, ¿qué pasa? Gato, acierto gato, acierto perro, dice que no es perro, acierto, y acierta igual 99% de las veces. Bueno, es un gran éxito, pero luego suceden cosas muy curiosas que es lo que en inglés se llama adversarial images que serían como como imágenes que van a la contra, es decir, fallos. Por ejemplo, le muestras esta imagen e imagínate que había acertado 99% de las veces que era un tren, pero te dice que es un bote de leche. O le muestras esta y te dice que es un, es una pelota de béisbol. O le muestras un perro y te dice que es un disco duro. Esto es muy interesante porque si en vez de utilizar y todo depende de cómo utilicemos nuestras herramientas, la inteligencia artificial para dominar el mundo, para vender más o para predecir desastres naturales, la utilizamos como si fuera un sistema cuya, no cuya mente, pero cuyos procesos nos pueden iluminar más sobre, en este caso, estos errores. Estos errores son errores que un ingeniero descartaría porque lo que le interesa son las soluciones, pero nosotros como neurocientíficos nos interesa un montón poder entender un poco de dónde vienen estos errores. Y luego hay otros errores que aún son socialmente más, tienen más impacto, ¿no? Que es este. Después de haber entrenado, imagínate el coche, el coche de Tesla, ¿no? Que va a ir sin conductor, ya va por la calle, ¿no? Sabéis, ¿no? Los coches que se conducen a sí mismos, a sí mismos. Bueno, tienen que saber dónde parar, cuándo girar, si hay un peatón. Eso que para nosotros es obvio, aunque nos despistemos mirando el móvil, ¿verdad? Pero es obvio, para una máquina no es obvio saber si esto es un peatón o no. Entonces, algo clarísimo es que si el coche que va con las camaritas encuentra un stop, tiene que parar. Ya no solo porque le pongan una multa, porque si no atropellará a alguien y encima demandarán a Tesla y ya no podrá vender su coche, ¿no? ¿Qué pasa? Y esto lo han visto también estos investigadores del campo de la inteligencia artificial, en el aprendizaje de estructura en las imágenes. ¿Qué pasa? A la luz de lo que os hablaba hace un momento, si yo pongo unas pegatinas aquí, nada, que para un humano es una chorrada, recordad, esto para mí es ruido, pues si ponen cuatro pegatinas, el algoritmo ahora dice que esta señal no es una señal de stop, sino que te dice que no puedes ir a más de 45 millas por hora. Claro, esto es un problemón, ¿no? Porque aunque hayas acertado el 99%, accidente asegurado, ¿verdad? Bien, pues entonces, teniendo en mente la problemática o mi autoterapia que os decía de la mente en el laboratorio, pudiendo colaborar con magos y sabiendo que las ilusiones visuales son tan potentes y viendo que pasa esto en inteligencia artificial, se nos ocurrió la idea que primero empieza por no sabes ni dónde viene por curiosidad de hacer esta pregunta. ¿Cuál es una mala pregunta? Porque todo depende de lo que uno interprete por hacer, engañar o hacerle un truco, todo depende de lo que uno quiere decir por máquina, porque siempre la máquina la estamos interpretando nosotros, pero nos pareció suficientemente interesante para decir, bueno, y sí, creamos una situación en la que el científico diseña un truco con el mago, se lo hace un espectador, entonces el espectador, ya les explicaré cómo, aparte de decirnos si es magia o no o vivirla en primera persona, entrena un algoritmo, que es lo que se hace con estos algoritmos de inteligencia artificial, uno tiene que entrenarlos, eso de las imágenes de los gatos es una manera de entrenarlos, porque tú le estás diciendo toda esta carpeta de imágenes es gato y toda esta carpeta de imágenes no son gatos, pues hay que entrenarlos y ahora al algoritmo le presentamos el truco otra vez y ahora vemos si le hemos engañado o no. Entonces, esta es la propuesta juntar, combinar un arte milenaria, que sí, que están los trileros, pero ya recordad, estamos hablando de la magia no la que te quiere robar el dinero, la que te quiere engañar, sino la que de manera consensuada dice, y esto también es fascinante, oye, que os voy a engañar durante una hora, ¿vale? Me pagáis por el show y vosotros sabéis que os va a engañar, estáis preparados para que os engañe y aunque insistáis os engañará, ¿no? Con la inteligencia artificial que tiene unos años, pero recientemente por esta manera que os contaba así, casi totalmente superficial, esta manera de ver cómo, os voy a contar qué es esto y os voy a decir porque recientemente ha tenido un boom, ¿vale? Creo que es un boom justificado, a otras cosas no lo son, pero Deep Learning, aprendizaje profundo es la traducción, aprendizaje porque la vamos a tener que entrenar, porque es Deep, Deep es profundo y profundo es porque tiene muchas capas, eso es lo que significa Deep. ¿Y qué son las capas? Esto es una abstracción total, esto es, aquí tengo unos nodos, ¿qué es un nodo? Es un sitio donde en mi código voy a poner valores, todo esto va a tener valores, 0.4, 27, lo que sea. Y ahora, esto de aquí yo lo conecto con otra capa de nodos, ¿qué significa lo conecto? Que según el valor que tenga esto, conectar significa, imaginaos, multiplicar por 2, entonces, si esto tiene 0.4, ahora este le va a mandar que tiene que tener 0.8, ¿vale? O sea que estos numeritos se propagan para aquí y ahora yo puedo meter más capas y imaginaros, fijaros la de maneras que yo tengo de conectar nodos. Esto empieza a parecerse a una caja negra, casi a magia, potagia, porque llega un momento que esto hará cosas que no tendremos ni idea por qué las hace. Era como el Danacol, funciona, pero no sé por qué, ¿os acordáis del famoso anuncio, no? Bueno, pues esto hace cosas que la gente está intentando ver por qué funciona, pero funciona. Entonces, tú le metes un input que será, por ejemplo, la imagen de un gato, tú sabes que es un gato, el algoritmo aún no, le metes el gato, le metes los píxeles de la imagen, esto se propaga, se propaga, se propaga y entonces al final igual tienes una salida que es gato sí o gato no, o incluso que raza de gato. Y tú a esto lo entrenas, es decir, le presentas unos cuantos y cuando te dice, como a un niño, te dice, era un gato, y dices, no, este no era un gato. Entonces, el truco reciente es que esta corrección consiste en tunear todas estas conexiones y una la haces más fuerte, como si fueran cables, uno lo pones más fuerte o lo pones más flojito, de manera que cambias lo que se llaman los pesos, cómo pesa lo que se va transmitiendo de una capa a la otra. Recientemente se ha descubierto una manera de hacer esto muy eficiente porque son muchos pesos, son muchas conexiones y al hacerlo tan eficiente al final, esto aprende, este es el aprendizaje profundo, este es el deep learning, esta es la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver cómo podemos combinarlas las dos. Entonces, para ello, esta es la diapositiva quizá más técnica, porque no entiendo que todas sean muy, pero muy vistosas, vamos a utilizar una herramienta que existe, publicada hace un par de años, que se llama Deep Lab Cat, por si alguien la quiere buscar, y aquí, esta es una imagen sacada de su artículo, esto ha revolucionado bastante cómo medimos las cosas en neurociencia, funciona de la siguiente manera, uno tiene, no lo veis muy bien aquí, pero, el ojito y el morrito de un roedor, ¿lo veis? y la naricita, esto está aquí sujetado como el caracol, para que no vaya a ningún lado, y además le están midiendo la actividad cerebral seguramente con técnicas de imagen, ¿vale? Y el roedor, en este caso, tiene que coger una palanquita, son estos experimentos que se hacen en neurociencia, que es coger cosas psicológicas, intentar traducirlas, para que hagan las tareas los ratones, y luego, como al ratón, si le podemos abrir la cabeza y al humano no, pues podemos responder a ciertas preguntas, por eso se hace tanto esfuerzo en conseguir que los ratones hagan estas cosas tan estrafalarias como, pues intentar mover un joystick, mientras le pones una imagen en una bolita, ¿no? Vale. Ahora cogemos la... ¿Me has puesto esto? Me has dicho, no cruces de aquí, tienes puesto el feedback para que... Es casi como una descarga. ¡Ay! Entonces, ahí veis las patitas del rat... No, que es broma, no pasa nada. Ah, vale, ahí veis las ratitas de las patitas, y entonces, si uno quiere medir muy bien, a uno le gustaría saber dónde está cada dedito, porque es un problema de control motor y no es nada fácil la destreza que tienen los roedores, ¿no? Medirla. Entonces, coges estas imágenes y ahí pone arriba, pone Label Feature in Frames, que es decir, Label es, las anotas. Viene un estudiante y tú le dices, por favor, clícame las falangitas de la mano del... Clícamelas. Ves, se te abrirá el frame en la imagen de la pantalla y tú vas con el mouse y haces clic, 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 estás entrenando a la máquina a saber ver los deditos. Y ahora viene la magia potagia, que es aquí tienes una Deep Neural Network que recibe estas imágenes. Entonces, esto está ya entrenado con muchísimas imágenes, es decir, que esto ya, esos son los pesos de los que os hablaba antes, esto ya está acostumbrado, ha estado entrenado a ver cosas. Entonces, coge esto de aquí, lo pasa y al final saca esto que es una abstracción y al final lo que hace es te pinta cuando tú, y esta es la gracia, le pones una imagen nueva que nunca ha visto, como el stop, otro stop que nunca ha visto, le pones otra manita que nunca ha visto y te dice, mira, este es el meñique, este es el pulgar y la mano podría estar así, como podría estar así, como podría estar así. Y esto no es nada fácil o no era nada fácil hacerlo antes que no había inteligencia artificial, pero hoy en día, como el Danacol, funciona, o eso creemos para el Danacol, porque esto sí que funciona y además, la gracia que funcione es que la anotación, claro, como uno tenga que anotar 3.000 trillones de imágenes, no lo vamos a hacer, pero el milagro o la magia que esto consigue hacer es que con muy poquitas, con 50 o 60 que uno anote, esto aprende y a partir de ahora lo que le eches te lo acierta casi siempre, ¿vale? Y encima lo hace rápido, lo corremos en el laboratorio en una noche, lo dejas corriendo que es cuando lanzamos el programa, lo dejas computando y a la mañana siguiente te ha analizado un vídeo. ¿Qué ha pasado con esto? Tiene que ver con un tema de la percepción, claro, y esto lo hablábamos antes de empezar con un tema un poco oscuro, que yo llamo el fin de la ciencia, que es cuando empezamos a tener tantas herramientas que al final somos casi usuarios, pero bueno, dejémoslo ahí, es un nota pie de página. Premio Nobel, Lorenz, en etología, con sus patitos, y yo he tenido la suerte también de conocer a algunos zoologos octogenarios, y ellos iban al campo, miraban la percepción directa, ¿no? Y entonces, podría decir que es muy subjetivo, pero los buenos veían los patrones, entendían por qué aprenden, entendían la interacción social, pero poco a poco hemos ido subcontratando las imágenes o el análisis de los datos a algoritmos, ¿no? Y esto es la visión por ordenador sin inteligencia artificial, pero visión por ordenador. ¿Por qué visión por ordenador? Porque otra vez, tú le pasas una imagen de una larva de drosófila, las que yo estudiaba hace tiempo, un pececillo, un ratón, y tú puedes hacer todo de truquitos de, a ver, límpiame, límpiame lo que está detrás, trázame un contorno, tú lo puedes escribir en código, búscame las partes más puntiagudas y al final puedes enseñarle al algoritmo a ver, en este caso, por ejemplo, la cabecita de tu organismo y esto luego nos es muy útil porque sabiendo dónde está la cabecita sabemos lo que está percibiendo en el mundo y es donde podemos hacer nuestra ciencia, ¿no? como herramienta. Bueno, yo, por eso pongo nosotros y otros muchos utilizábamos esto y esto es bonito porque yo, hombre, ya me voy haciendo mayor pero aún me considero joven, hace 10 años esto era el top, era como se hacían las cosas, bueno, pues ya hoy en día como se hacen es como se acabó de explicar hace un momento, uno, a uno le sacan unas imágenes y en vez de haber programado esto y ver si funciona uno va aquí y dice cabeza, 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 la red lo aprende y esta es una imagen de una portada de la revista Nature Methods, creo, donde pues cogieron a esta criatura en Sudáfrica, la graban incluso en situaciones de no laboratorio, es decir, que todo esto sería muy difícil, fijaros aquí el fondo era blanquito, no, no, totalmente realista, corriendo y puedes medir donde tienen los ojos, las patitas, etcétera, ¿vale? Vale, pues ahora viene lo que hemos hecho con esta herramienta y ahora volvemos al mago, ¿vale? Y en breve os pongo los trucos, bien, pues ahora cogemos ese software, aprendemos cómo va y en vez de utilizarlo para medir la cabecita donde está la cabecita del ratón, decimos, espera, espera, que Miguel Ángel nos va a hacer unos trucos con monedas, ahora os voy a describir los trucos, pero claro, ¿qué podríamos hacer? Algo que ya se ha hecho alguna vez, que es muy interesante, que es, Miguel Ángel hace un truco y con técnicas que se llaman de eye tracking, que es medir a donde tú estás mirando, esto a los de los supermercados y de marketing les encanta, porque si te ponen un escaparate quieren saber si vas a mirar el champú este o el champú otro, que luego tiene también transferencia al mundo real, pero para los neurocientíficos nos interesa mucho porque sabéis que el ojo nunca está quieto y hace unos movimientos y luego se va a otro sitio, etcétera, etcétera, uno puede medir dónde están, a dónde van los ojos del espectador, esto es muy chulo porque fijaros, ahora podemos estudiar si realmente cuando le decimos, Miguel Ángel, pero en este momento que tú estabas haciendo así, y aquí os voy a empezar a desvelar sus secretos, pero no pasa nada porque ellos nos los cuentan y están en el libro y en muchos otros sitios, él está mirando aquí porque sabe, quizá implícitamente, aunque Miguel Ángel es un mago experimental como todos y a la vez teórico, él sabe que si él mira la moneda porque yo estoy hablando con vosotros y hago así y vosotros estoy casi seguro que habéis mirado aquí ahora, pequeña técnica de mago y sabe que no vais a estar mirando aquí, obviamente si está mucho rato así diréis qué le pasa a este tío y empezaréis a buscar cosas raras, pero es muy interesante solo quiero decir ver a dónde estamos mirando, pero qué más cosas podemos hacer con la tecnología de hoy en día, no donde el espectador mira, sino lo que hace el mago, está haciendo, ahora lo veréis, entonces con esto que os acabo de enseñar, que además es irónico que el software, este Deep Lab Cut, se utilizó por primera vez para medir cómo el ratoncito cogía un joystick, los deditos, a mí me parece irónico en mi mundo de la ironía, que aquí lo utilizamos para ver los deditos del mago, es decir, podemos entrenarle a que reconozca, y ahora lo vais a ver animado, además es muy bonito, él va moviendo y no pierde su pulgar, sus muñecas, su codo, claro, esto nos abre una ventana a estudiar el control motor del mago y eso lo estamos haciendo que es chulo, es muy interesante, pero se nos ocurre algo aún más, yo creo que más interesante que es en vez de medir, utilizar esta herramienta de inteligencia artificial como algo que nos permite medir lo que hace el mago, es si nos imaginamos que esta herramienta es un espectador artificial, porque en el fondo está intentando encontrar cosas, ¿no? Y si en vez de entrenarla a que siga los dedos, que casi siempre se ven, le enseñamos a seguir las monedas que a veces no se ven, es decir, ¿qué hará cuando la moneda no sea visible? Esta es la idea. Y entonces, cogemos lo que os acabo de decir y convertimos el tracking, esta herramienta de seguimiento, en un espectador artificial y además, y ahí va a venir luego el final de la charla, claro, tú, imaginaos, gato, le clicas, gato, le clicas, gato, le clicas, perro, dices que no, perro, dices que no, gato, clicas, león, dices que no, y al final aprende a ver gatos, ¿no? Pero fijaros aquí, moneda, le dices, esto es moneda, un lápiz, esto no es lápiz, esto no es moneda, perdón, moneda, esto es moneda, pero ahora, moneda dentro de puño, y ahora tú le dices, moneda está en el puño, pero claro, la máquina ve un puño, entonces al final, la pregunta es, ¿qué está aprendiendo a ver? porque a partir de ahora, le enseñes moneda, o le enseñes moneda dentro de puño, va a pensar que aquello es lo que tú le has pedido, que vea, no sé si lo he dicho de una manera muy complicada, pero, abre nuevas preguntas, otra vez, en vez de utilizarlo como una herramienta para seguir moneditas, es, fijaros aquí, ya lo veréis en un vídeo, aquí es obvio, que la encuentra, el punto rojo es lo que la máquina te dice, oye, esto es la moneda, pero aquí Gina, estudiante de laboratorio, cierra la mano, y como le hemos entrenado también a inferir, que puño cerrado puede ser que el mago nos esté escondiendo la moneda, te dice que aquí también está, y aquí también está, pero aquí no, entonces, una vez teníamos esto a punto, es cuando fuimos, a hablar con Miguel Ángel, y dijimos, a ver, él te presenta un show de una hora, y la magia es como un pastel con muchas capas, está la música, está, que has pagado una entrada y quieres pasártelo bien, está que si todos aplauden, cómo no vas a aplaudir tú, y también te sugestionas para ver que el truco es maravilloso, pero luego está la historia que él te cuenta, y cómo se mueve, y el chiste que te dice, entonces dijimos, no, tenemos que intentar desnudar todas estas capas, y crear unos truquitos, que sean casi solo de movimiento, como es un mago profesional, nos lo supo hacer, y ahora, luego los veremos, cada uno de estos trucos, que son rapidísimos, y ahora los voy a pasar enlatados, y tiene el problema de que, yo espero que os haga magia, pero es magia en diferido, primero los vamos a disfrutar, los vais a ver, y vais a ver si os produce algún tipo de sensación, o de ilusión, de imposibilidad, y luego los voy a mostrar, qué pasó cuando entrenamos la máquina, a ver el truco, vale, esto está aquí, y ahora voy un momentito, a esto, a ver, voy a ir parando, porque está todo compilado aquí, para no ir abriendo vídeos, vale, aquí vais a ver ahora, vale, esto es para mostraros solo, como aquel, que en el mundo real, es decir, en un comedor, uno puede utilizar este software, bueno, esto igual no os impresiona mucho a vosotros, porque como no habéis tratado, que yo sepa, con el problema de visión por ordenador, pero esto es, esto es, hace 10 años, casi era ciencia ficción, que la máquina supiera, mantener todo este pulgar izquierdo, todo el rato, como el pulgar izquierdo, y no se pensara que luego es esto, y luego es esto, y luego es esto, esto no es nada fácil, ¿no? Pero solo como calentamiento, y aquí está haciendo un truco, ¿no? Aquí podemos ver, fijaros, dónde están, dónde están sus cartas, dónde están sus monedas, dónde están sus dedos, y digamos que podríamos estudiar en condiciones naturales, la destreza motora del mago, ¿no? Ahora vamos a hacer en condiciones de laboratorio un poco más bonito, de lo que os contaba antes, ¿veis? Voy a volver atrás, lo hemos puesto muy cortito, porque en YouTube, tampoco vamos a poner esto, que se repita 20 veces, le pedimos a Miguel Ángel algo, que es generoso, que a un mago no le puedes pedir, que se hace el mismo truco 20 veces seguidas, pero claro, la cuarta igual lo ves, pero era porque necesitamos repetición en el laboratorio, pero vais a ver, ¿no? Aquí está trackeando las articulaciones, los codos, los hombros, bien, y ahora vienen los trucos, ahora no va a haber tracking, ahora simplemente van a ser 5 trucos muy cortos de monedas, van a hacer aparecer, desaparecer, cambiar de lugar, es súper rápido, vamos a ver si conseguís disfrutarlo, no pestañeéis, ¿vale? A ver si conseguís que os produzca algún efecto, voy a pararlo así porque, ahí está, ahí va, dos monedas, esto me mata, porque pararlo y tal, pero es para que, no sé si volverlo a pasar, ¿a alguien le ha producido algún tipo de sensación, aparte de confusión, que no se trata de que sea confusión? Podéis decir que sí o que no, podéis protestar, lo voy a pasar otra vez, pero no debería hacerlo, porque esto también es muy rápido y pasa en el... Ah, espera, 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 a ver, vamos allá, a ver si lo consigo, este reproductor es muy amigo y no me deja ver dónde lo pongo, vale, venga, ahí va, lo voy a dejar del tirón, ¿vale? ¿Vale? Que levante la mano quien dice que ha pasado con la moneda, ¿alguien le ha producido esta sensación? Pero las mangas estaban las remangas, no mucho, ¿has sacado? Es decir, la pregunta se ha pasado... Os voy a poner, os voy a... ¿Eh? Claro, claro, este es el problema también, el espectáculo, show must go on, o sea, un mago tampoco dice, tit, tit, venga, opiniones, no, no, te mete otra, te mete otra, te mete otra, porque no quiere que tu mente analítica sepa lo que está pasando, ¿no? Por eso os decía, os voy a poner otro más, muy corto, ah, esto no está funcionando, pero bueno, podéis ver por lo menos que sería magia, vamos a ver otro truco, desapareció, que esa, tu percepción te dice desapareció, y si cuando paras, pero no ha podido desaparecer, porque sabemos todos que en este mundo físico las cosas no desaparecen, ¿no? Venga, otro, bueno, este parece que sí, si no funciona no es culpa suya, es culpa de, ok, otro más, ¿bien? Está mal, a mí además me fascina que en cinco segundos tengas material para, ¿sabes? no es un partido de fútbol de 90 minutos y hubo un gol y además de, no, cinco segundos, ¿eh? Vale, quedan dos truquillos más, ir a verle, teatro encantado, se llama su teatro, teatro encantado, es que yo no soy de aquí, de Madrid, pero, de Atocha bajas, te lo dices, ¿qué es bajar? Bajas, 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 diez minutillos, calle Pozuelo de Zarzón, que no Pozuelo de Alarcón, mira, os acordaréis, Pozuelo de Zarzón, calle pequeñita, teatro encantado, bien, otro truquillo más, venga, ahí va otro, este es mi favorito, madre mía, bueno, no está mal, madre mía, ¿alguien le ha parecido que ha pasado algo raro con las monedas? También la manera, como yo lo pregunto, os sesga la respuesta, pero, ¿qué pasó? ¿qué has percibido? ¿qué ha pasado? Claro, ¿qué pasó? ¿qué dónde? ¿qué pasó en realidad? ¿qué has percibido? Cuando has dicho, madre mía. Pues, yo creo que de la mano, ¿de su mano izquierda? Se pasó la moneda, cambió de lugar instantáneamente. Bien, último, y ahora vamos a, luego veremos lo que ve la máquina y luego intentaremos desmontarlos, venga, ahora viene el último. Otra vez, pasó así rápido, ¿vale? Claro, vosotros imaginaros eso en el contexto del truco y con la historia que os cuento. Vale, ahora vais a ver un puntito, ahora vamos a volver a pasar los cinco vídeos estos y vais a ver un puntito rojo ahí donde la máquina cree que está la moneda y mirad si coincide con donde pensáis que está vosotros o no. Ah, sí, perdón, antes es lo que os contaba para que veáis que esto funciona así, que es, hemos enseñado a la máquina a ver esto. Ahí está, pues si cierro, ahí está, ¿vale? Que esto ya de por sí es suficientemente chulo, cuando conseguimos hacer esto dijimos, bueno, es que ahora es el momento de, vale, ahí van a ver los trucos con, ¿vale? Aquí, diríamos que la hemos engañado como a vosotros antes, espero, porque estaba diciendo en el puñito, en el puñito, y luego no. Otra, el segundo truco que habéis visto. ¿Vale? Aquí también. este es ya, este es difícil de ver incluso dos o tres veces o veinte, porque están pasando muchas cosas, luego lo veremos sobre ello. Tiene que ver con procesos cognitivos, te satura la atención, entonces ya, al final dices, ya no sé ni dónde estaban, ¿no? ¿Aquí ha visto alguien el truco que antes no lo había visto? ¿O habéis vuelto a ver el truco? O sea, ¿os ha parecido otra vez que la moneda se movía de una mano a la otra? Sí. Sí. Vale, este es mi favorito por lo que vais a ver y ahora os lo voy a, como dicen, os voy a hacer un spoiler que es cuando os voy a contar lo que pasa, ¿vale? Es chulísimo esto, mira. Primera moneda. Bueno, para empezar, bueno, segunda moneda. Tercera moneda. Vale. Y ahora, Miguel Ángel va a pasar esta moneda aquí, no, aquí, antes de hacer eso, en el momento en que ha colocado, perdonad, esta tercera moneda, él tiene una, otra moneda escondida aquí, que no veis, ¿vale? Entonces, esto es lo más fascinante, la va a depositar aquí, con toda su cara dura, y en el momento que la deposite aquí, con su mirada va a mirar aquí, y vosotros no vais a poder resistir la tentación de mirar allí, y durante medio segundo van a estar las cuatro monedas aquí, pero en vuestra mente, como al principio, esta moneda no va a estar, hasta que, siguiendo el vuelo de su mano, cuando la recoja hasta aquí, que no recogerá nada, y la abra, en ese momento diréis, anda, pues hay una cuarta, pero la cuarta estaba allí todo el rato, ¿no? Fijaros. Y ahora lo vais a ver, ahí está. ¿Vale? Pero claro, solo con este gesto, vosotros y la máquina, siguiéndola, siguiéndola, y hasta ahí, y ahora cuando abre, es cuando os da la sensación de guau, ha aparecido, ¿no? O sea, fijaros, fijaros qué bonito, porque esto es, hacer magia a pelo, porque no puede hacer magia con un artefacto que se haya construido, que tiene una cámara escondida, y tal, pero esto es, cognición, cognición, en crudo, ¿no? Porque se está arriesgando, ¿no? Bien, y el último, que también es muy chulo, os lo voy a hacer el spoiler también, ¿vale? Tres monedas, ¿vale? Y este juega con procesos cognitivos que tienen que ver con la gestalt, que es que nosotros hacemos inferencias sobre simetría, sobre simetría en el mundo, entonces, si él hace así con las manos, ¡ah! ¿Lo habéis visto? Tres monedas, algo así, y vosotros asumís que por simetría, aunque no se diga lo contrario, va a coger una de la izquierda y una de la derecha, pero no es lo que ha hecho, y solo con esa, con esa, con esa pequeña, sutileza, esta es la de antes, ¿vale? Y ahora, ahí lo vais a ver, ¿vale? Ahí hay tres, va a bajar las manos, y vais a pensar que va a coger esta y esta, pero no va a hacer eso, y entonces, en este momento, vosotros pensáis que tendrá una aquí y una aquí, ¿vale? Y luego hay un poquito más de confusión, no de confusión sería la palabra, ¿vale? Pero más historias sucediendo, ¿vale? ¿Tiene un momento en que el algoritmo ha detectado el botón de la cabeza? Sí, claro, y ya, mira, ya a eso vamos a llegar, el algoritmo, y la pregunta no es tanto otra vez, si le podemos confundir o no, pero es, viendo el truco como espectador, otra vez el tema de las perspectivas, vemos el truco como espectador, luego el mago nos lo cuenta y entendemos mejor por qué, pero ahora lo podemos ver desde la perspectiva de la máquina, y vemos a veces cosas que a nosotros no nos pasarían, o al revés, ¿no? Y es verdad que a veces que la máquina se cree que estos son monedas, ¿no? Esto lo vamos a ver en un momento, y, bueno, luego hay un par de trucos más, pero son variantes, lo voy a dejar aquí. Esto lo podéis encontrar, lo hemos colocado en YouTube, por si lo queréis disfrutar, entonces vamos a volver a la presentación y ya voy a cerrar para no alargarme. Vale, entonces, aquí están los trucos, y aquí he puesto los iconos de los procesos cognitivos. Este ya lo hemos destripado, ¿veis? Cuando está mirando aquí, está dejando la moneda aquí, está utilizando la atención, os desvía la atención, y luego hay cosas que no veis, presensorial, hay cosas que ya no veíais porque no veis aquí cuántas monedas tiene, o la tercera y la cuarta las tendría escondidas, también juega con esto, y juega con el tema de la continuidad, que es que al hacer así vosotros pensáis que está viajando y no está viajando, y así podríamos deconstruir los trucos, ¿vale? Entonces, claro, podemos ir más allá, y ya con eso voy a acabar, es, volvamos a la máquina, la hemos entrenado y tiene estos efectos, ¿no?, a la hora de presentarle el truco, que recordar que no es tanto lo que ve la máquina, es lo que vemos nosotros a partir de lo que hace la máquina, ¿vale? Hay una definición muy bonita que es de un pionero que me acabo de olvidar el nombre, pero, ¿qué es sobre? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y dice, bueno, es llevar, cuando una máquina o un algoritmo lleva a cabo tareas, que si las llevar a cabo un humano, requerirían de inteligencia, fijaros qué fino, no es que la máquina es inteligente, es que eso sí que hay que ir con cuidado, es decir, esto funciona de maravilla, pero que las máquinas ven, aprenden, piensan, esto nos da una pregunta quizá más teórica, que no te la va a responder necesariamente bien el experto en esto, fijaros, la definición de inteligencia artificial, es cuando la máquina o el algoritmo es capaz de realizar tareas, que si las realizara un humano, requerirían de inteligencia, ¿no? Vale, entonces, digamos que aquí viene cada imagen del truco de magia que habéis visto, hay un procesamiento, y al final esto te dice, coloca la moneda KIG allí, pero, podemos ir dentro de la cabeza de la máquina, entonces, podemos mirar una capa anterior, porque la capa final es donde te da la respuesta, y entonces esto se puede hacer de la siguiente manera, y aquí tengo las imágenes, pero como no sabía si me iban a funcionar los vídeos, los he traído, y si funcionan, a ver si están aquí, mirad, esto es una pasada, a ver, os voy a enseñar el cuarto, luego si queréis, ¡ay, ay! ¡para, para, 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 para! Vale, no me hace caso, vale. ¿Qué? Y esto es el, volvemos al Umfeld, si yo ahora en vez de estudiar un caracol y preocuparme por su, un pequeño mundo, yo digo, voy a hacer el ejercicio de imaginación de ver a través de los ojos de la máquina, ¿no? Y me preguntaría, ¿qué está viendo la máquina? Bueno, la máquina tiene una imagen y en cada píxel, que es cada uno de los cuadraditos de la imagen, tiene que hacer una apuesta de cómo de probable es que allí haya, nosotros diríamos la moneda, pero simplemente es que allí haya lo que el científico o el humano me ha entrenado a ver, ¿vale? Por eso recuerdo que no es que la máquina vea, es que le hemos enseñado a detectar según qué cosas. Entonces, él no ve, en la máquina no ve ni un mago, ni cartas, ni nada, ve píxeles en una imagen, Entonces, aquí superpuesto al vídeo, están estos mapitas de color, que es lo que la máquina está viendo antes de tomar su decisión, es decir, si está muy rojo, es que está bastante segura de que allí puede haber moneda, si está un poco más amarillo, verde, no tan seguro, y si está azul, ahí no, y luego el resto no lo hemos pintado todo de azul porque es ahí, seguro que no, ¿vale? Entonces, al ver esto podemos ver bastantes cosas, que es que aunque aquí le hemos entrenado para una moneda, fijaros lo que va a pasar aquí, en este momento, ahí cree que puede haber algo, pero todo esto es interpretar lo que está más convencida de que está aquí, ¿no? Esto nos da más información de otra vez, utilizando la máquina como un espejo para ver nuestra propia conexión, y al final, fijaros, cuando abre el puño, esta se vuelve más roja porque ahora tiene que estar allí, ¿no? Y así tenemos los ejemplos de otros de los trucos que habéis visto, como por ejemplo, este de aquí, a ver si lo paro a tiempo, ¡ja! Te pillé, vale, vamos a ver, ¿ves? Fijaros, le hemos tenido que enseñar a ver cada una de las monedas, es por eso que al principio ve esta, esta es la signora porque dice, no, no, la moneda se la tengo controlada, pero luego, ya se ha confundido viendo la que está aquí, pero como eso, muy obvio que haya otra moneda y dice, bueno, aquí también podría estar, y luego, pues también se pega un buen lío, ¿no? La moneda está rodando, la ve, entonces, para acabar, ya estoy. Esta historia que os cuento no tiene final, es decir, aún, estamos todavía interpretando, hemos hecho más experimentos de magia que no os he contado, etcétera, etcétera, pero, bueno, esto es para contaros por si no iban los vídeos, ¿no? Podéis ver un poco más lo que ve la máquina, entonces, para acabar. volviendo a la mente en el laboratorio, obviamente, no hemos resuelto el problema del objetivo y lo subjetivo, pero, podemos aprender un montón de los magos y de la inteligencia artificial si los utilizamos más allá de como puro entretenimiento o pura herramienta, ¿no? y lo bonito es que lo que importa aquí es el espectador porque todo esto es a donde mira que percibes magia o no desde el punto de vista del sujeto y, por eso lo propongo así, puede ser una forma en la que es verdad, es tan científico y medimos cosas y intentamos hacer objetivo pero estamos intentando hacer objetivo respetando que todo esto en el fondo el núcleo central es el espectador porque sin espectador no hay magia y esto es una diferencia también muy bonita de la magia que uno puede jugar un partido de fútbol a puerta cerrada y se juega, uno puede ensayar músico, puede ensayar en su casa y aunque no tenga público la canción ha sucedido, ¿no? pero un mago si no tiene alguien delante que perciba esa ilusión de imposibilidad uno podría decir que no está haciendo magia aunque tenga que practicar en casa, ¿no? bien, entonces la idea como metáfora es que también es muy de física, ¿no? si la cognición analogía, ¿eh? analogía si la cognición fuera un haz de luz blanca bueno, podemos utilizar la magia y la inteligencia artificial como un artilugio para reflejar, refractar y descomponer procesos cognitivos e incluso estudiar estos de aquí y no estos de aquí de una manera quizá que respete un poco más su naturaleza y bueno, aquí lo dejo con esta idea, ¿no? tenemos tendencia a hacer aquí pero yo creo que el viaje el retorno del rey el viaje de vuelta es ver cómo podemos hacer una ciencia recapitulando lo que se dice al principio sobre todo una neurociencia que no se cargue la subjetividad de entrada por lo menos, ¿no? que intente aguantarla ahí lo máximo posible porque en el fondo eso es lo que queríamos eso es lo que queríamos saber otra cosa es que luego haya una implicación biomédica y que podamos curar o paliar según qué enfermedad neurodegenerativa por ejemplo fabuloso pero el científico que quiere entender la mente o los estudiantes que esto es un poco triste aunque este esté grabando que viene el primer año y ellos quieren hacer neurociencia porque quieren entender la mente y en el tercer año la mente ya no la entenderé y en el cuarto la mente ya no existe porque lo que existe es las neuronas que yo estoy midiendo bueno veníamos con la idea de entender la mente pues aún está por entender diría yo y luego esto que es una ilustración que a mí me gusta que se la pedí que la hiciera un compañero mío le dije a ver si puedes dibujar esto y lo hizo súper bonito y yo creo que describe un poco la paradoja del neurocientífico en general pero en el tema de la consciencia también es muy bonito que es tú estás aquí mirándote al espejo pero lo único que ves es un cerebro que parece que es el que da lugar a todo lo que estás viendo incluido tú el marco etcétera y ahí hay una paradoja porque si si el cerebro es lo que construye todo el mundo pero es parte del mundo igual ahí los filósofos nos tienen que echar una mano y ya lo dejo aquí y estoy encantado de conversar con vosotros gracias por vuestra atención bueno está el micro para quien quiera preguntar yo voy a ser un abusón y voy a preguntar primero a la luz de lo que de lo que has explicado entrenando mediante etiquetado previamente con personas que están en tu laboratorio donde está la moneda o si hay puño cerrado con moneda dentro vemos que la máquina tiene la misma percepción que el ser humano ¿no? vemos cuando vemos lo que la máquina hace lo percibimos como si fuera lo que percibiremos pero sí vale vale he hablado rápido no 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 pero teniendo en cuenta bien bien no quiero ser picajoso bien he hablado rápido pero teniendo en cuenta ese punto de que la máquina no es un ente que percibe yo diría que no pero mucha gente los que persiguen la singularidad y el momento en el que dicen que normalmente no suelen no suelen saber programar cuando uno sabe programar quiero decir es lo que me he encontrado pero bueno vale 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 que nos vamos que nos vamos teniendo en cuenta el punto el punto este ¿no? se podría decir que se podría entrenar a máquinas para aprender a ver cómo percibe un ratón es decir utilizando la misma la misma técnica es decir ¿es eso lo que estabas proponiendo en base a recuperar la subjetividad de aquello que estamos midiendo? no es lo que estaba proponiendo pero yo creo que sí que se puede ir en esa dirección porque uno lo que pasa es que hay que saber muy bien cuál es la arquitectura del sistema visual del ratón y luego sería todo un trabajo sabiendo eso trasladarla a una máquina que creo que es lo que estás preguntando a un algoritmo y luego bueno si he casi copiado y pegado la estructura del sistema visual del ratón a mi algoritmo y ahora le paso las mismas imágenes y alguna cosa se ha hecho por ejemplo se sabe que en las capas de procesamiento en animales hay lo que se llama campos receptivos es decir que van esto es muy interesante de una imagen van sacando propiedades que corresponden a nuestras abstracciones por ejemplo si yo pongo una barra y la barra la roto la cambio de orientación y se la presento sucesivamente a un ratón por ejemplo igual hay un grupo de células de neuronas que se activan y quizá según la orientación en la que esté la barra entonces podemos decir que esas son las neuronas responsables de abstraer la orientación que es una de sus propiedades pero luego igual habría otras que lo que harían es su tamaño y así uno componiendo a partir de elementos sencillos puede decir bueno entonces cuando el ratón mira al campo pues de ahí va extrayendo entonces sí que hay veces que se hace este puente y de hecho ahora en la neurociencia hay muchos y muy buenos neurocientíficos que están no solo aprendiendo sino colaborando con muchos y muy buenos pioneros de inteligencia artificial para discutir en qué se parecen y en qué no se parecen los sistemas artificiales los sistemas naturales de procesamiento pero al mismo tiempo es verdad que los de DeepMind los de Google ellos yo creo que te lo confiesan tienen un cierto interés en saber cómo funciona el cerebro pero ellos son hackers como yo lo veo es decir ellos quieren hacer cosas fascinantes quieren ganarle al campeón del mundo de Go entonces no se preocupan tanto de ser fieles así o sea ellos ponen una capa o sea es así el algoritmo este creo no lo he contado el que hemos utilizado tiene 50 50 capas ¿no? pero que tú puedes meterle 120 o puedes quitarle y tener 30 y puedes ver si te funciona o no claro eso desde el punto de vista de algo biológico sería una aberración tienen las que tienen igual si le metes tres más el sistema para de funcionar es decir que los del lado de inteligencia artificial creo que no necesitan tanto de los de la neurociencia pero ahora hay un movimiento que a mí me parece muy interesante expandiendo la respuesta que es que los neurocientíficos dicen ostras igual la tarea de entender el cerebro la tenemos que abandonar tal y como lo hemos entendido clásicamente porque hay tantas neuronas es tanta la complejidad abandonemos ese sueño de entenderlo como una idea simple ¿no? que es de donde viene en la física la ecuación que escribes en la pizarra o en tu epitafio ¿no? hay pam tres letras esto igual a lo otro olvidemos esto y asumamos la manera que tienen de entender los que trabajan con inteligencia artificial que igual no saben todos los detalles pero sí que saben qué truquillos o qué reglas de aprendizaje hay entonces ahí hay un trasvase de filosofía y también de inspiración lo que tengo que decir que sí pero que muchas veces pueden seguir yendo por separado animaos no solo tienen que ser preguntas comentarios quejas sugerencias yo tengo otra o sea podemos seguir hablando interrumpirme si no porque o sea os doy espacio a vosotros pero visto que no queréis oye pues yo me tiro es una es una una pregunta que me ha venido inspirada por lo que estabas diciendo ¿no? y es un problema que a mí me parece fascinante dentro de la inteligencia artificial y es porque necesitamos tantísimas imágenes para entrenar por ejemplo esta red y tan pocas en principio para entrenar un cerebro se está hablando de una expresión tipo el one shot learning o cosas de ese estilo ¿no? como de qué manera qué estamos utilizando aparte de la típica respuesta no es que nuestras capas son extraordinariamente complejas y de esa manera podemos aprender más pero según tú es una pregunta muy jodida pero ¿qué crees que está pasando en el cerebro humano para poder aprender tan rápido y poder predecir tan rápido? aunque a veces la caguemos como nos muestra la magia yo no soy especialista en esto pero creo que la respuesta va en esta dirección y volviendo a tu pregunta anterior ¿qué cosas envidian los artificiales de los cerebros naturales? pongámoslo así dos cosas por lo menos una es lo que dices tú el one shot learning que es aprender a la primera aunque el hombre es un animal que tropieza pero si alguien ha tenido hijos o ha visto a sus sobrinos la primera vez que tú escondes el chocolate en un sitio a la segunda ya saben dónde está el chocolate no tienen que ver el chocolate tres mil trillones de veces como los gatos y los perros les pasa igual tú les escondes o sea que cuidado no solo los humanos eso lo envidian o lo intentan emular los que construyen estas arquitecturas artificiales porque tienen el lujo de tener tantos datos pero para problemas en los que no hay tantos datos esa es una capacidad humana siempre el sueño es igualar y luego igual superar al humano pues eso está ahí y hay ejemplos hay ejemplos de inteligencia artificial que con muy poco aprendizaje lo consiguen y luego la segunda parte de tu pregunta yo creo que se puede responder diciendo que el cerebro humano no es como cuando uno dice venga pongamos 50 y venga vamos a darle no viene con millones de años de evolución y qué es la evolución la evolución es es como si fuera el mar que le ha ido dando a esta roca que es el cerebro y el cuerpo y lo ha ido moldeando y han pasado 30 mil millones de veces que si te encontrabas un objeto de estas características o sobrevivías o no sobrevivías entonces la estructura del cerebro humano pero también la del cuerpo y es algo obvio también si lo vemos ¿no? ¿por qué no tenemos aquí ¿cómo se llama? la entre... ¿cómo? las membranas ¿no? ¿por qué no las tenemos? bueno porque no las necesitamos ¿no? pero igual si las necesitáramos o habrían evolucionado o si ya estaban ahí no habrían desaparecido ¿no? entonces lo que te quiero decir es que el cerebro ya viene moldeado entonces unas cosas ya están en su estructura en su manera de construirse o de desarrollo ya está allí hombre por un lado hay la parte cultural ¿no? que se sabe si a un humano no le enseña según qué cosas no las va a aprender o sea hay una parte social como que está en la nube ¿no? hay una parte cultural que está en la nube pero otra no está en la nube otra es de la historia natural por ser parte de la evolución ¿no? y entonces eso las máquinas a priori no lo tienen otra cosa es que cuando y si voy a esa diapositiva complicada donde os he explicado la pezuñita y luego la red la primera parte de la red está sacada de una red entrenada con muchísimas imágenes ¿qué quiero decir? que está un poquito ya evolucionada es decir esa red ya contiene en todos sus pesos es como para decirlo de modo poético o analógico es como un reflejo del mundo este es el tema y creo que ahí ahora me voy a ir es donde la física no casa bien con todo esto porque nosotros en física tenemos ecuaciones que es como es como es como el whisky destilado ¿no? y luego tú le añades las condiciones de contorno como pero pero en todo lo biológico la contingencia es muy importante no es tengo la ecuación del cerebro y luego le añado detallitos los detalles evolutivos y de desarrollo y corporales no son anécdotas no son no son ¿cómo decirlo? factores que puedas poner o quitar y no pasa nada entonces en ese sentido el cerebro ya viene de fábrica con toda esta estructura que permite quizá que se pueda aprender tan rápido o que o que si hay un ruido uno ya inmediatamente tenga tendencia a contraer su esqueleto a modo de protección por ejemplo ese tipo de cosas ¿no? o parar de cuando hay un ruido paramos de respirar ¿no? hay muchas cosas automáticas no hemos aprendido ¿y para qué paramos de respirar? bueno se puede interpretar que es para poder escuchar mejor ¿no? eso viene de fábrica viene casi gratis ¿no? por evolución diría yo de todas maneras yo creo que es como el tratar de equiparar el cerebro humano con una máquina porque las máquinas no perciben las máquinas no aprenden el cerebro sí el cerebro tiene una plástica tremenda y además con unas velocidades tremendas y el tratar de emular o sea la inteligencia artificial siempre ha tratado de emular un cerebro pero realmente las máquinas como comentado antes él quien piensa que el cerebro puede aprender o sea que las máquinas pueden aprender es porque realmente no ha programado nunca porque una máquina no tiene nada nada que no sean datos que los desarrolladores los informáticos meten que son millones de datos y cuanto más vamos avanzando en la tecnología más millones de datos y un montón de instrucciones que lo que hacen es comparar revisar pero no aprende o sea no se genera nada nuevo no crea la máquina no crea por mucho que nos empeñemos nunca va a crear una máquina nunca va a aprender y nunca va a percibir la máquina yo creo que dentro de los informáticos siempre decíamos las máquinas son tontas realmente las máquinas son tontas las máquinas no tienen nada que los sujetos que las están manejando les hayan metido previamente entonces por eso esa simplicidad de tratar de llegar o quizás que se dé cara a la inteligencia artificial tener esa petulancia de decir que están imitando al cerebro me parece como muy sorprendente yo creo que en mi charla he intentado demostrar que estoy de acuerdo contigo pero también estoy de acuerdo contigo en que no es no creo que sea por maldad no no me refiero a que claro uno le pone deep learning y está learning es aprendizaje y ya está las máquinas aprenden y uno pone computer vision visión por ordenador y lo repites mil veces y al final las máquinas las máquinas ven es decir que las palabras claro claro y nos y esto es interesante también para los que no son expertos como dices tú porque los que no son expertos se pueden creer y aquí igual si hubiera otro conferenciante parecido a mi igual me estaría en desacuerdo conmigo pero si hoy si escuchamos en la televisión que la máquina ha aprendido al final nos podemos creer que ha aprendido pero uno puede reflexionar y decir ojo ojo ¿qué significa? ahora bien hay un truco para contrarrestar nuestros argumentos que es decir bien, bien la máquina no aprende ni percibe y nosotros tampoco porque nosotros también somos no somos más que conexiones datos y entonces es el problema de que no se sabe si estamos hablando de ciencia o de commitment en inglés es que como siempre te vas a hablar en inglés esto es un poco raro y suena pedante pero no lo es es que luego no sabes hablar de esto en español ¿cómo es commitment? es cuando tú te comprometes ¿no? tú tienes tus compromisos si quieres tus compromisos teóricos ¿no? reduccionista o computacionalista todo lo ista ¿no? todos los ismos ¿no? y al final no sabes si estás hablando de lo que dicen los datos o de lo que dice tu interpretación ¿no? pero ellos te responderían o me responderían bien, bien las máquinas no piensan pero tú tampoco porque al final es aquello de si puedes emular esto tiene una derivada muy larga que a mí no la vamos a hablar ahora pero conocerás Turing ¿no? cuando el Turing habéis visto la peli de Turing ¿no? es un genio en muchos sentidos ¿no? pero él se inventó esta forma y otra vez no creo que lo hiciera con maldad ¿no? pero decir ¿cómo definimos inteligencia? yo que sé cómo lo vamos a definir mira, hagamos lo siguiente ¿qué os parece? le presentamos un test a esta máquina como le presentaríamos a un humano y si no podemos detectar diferencia es el famoso test de Turing que es voy a poner un biombo y ahora yo voy a hablar con alguien que está al otro lado y no me van a decir si es un humano o un programa muy evolucionado si yo como humano no soy capaz de distinguir o acertar con una cierta probabilidad si es máquina o es humano vamos a decir es como muy pragmático que es como si fuera un humano entonces de esta forma tan genial se quita el problema de fondo se lo quitan encima ¿no? porque ahora todo se trata de emular que es la palabra que has utilizado tú exacto si yo puedo emular a quién le importa si esto es pensante o no si es viviente o no si lo puedo emular suficientemente pero por eso luego vienen los filósofos a los que yo llamo humanistas yo me considero también uno de ellos y dice espera, espera esto está vivo y esto está no esto no lo está perdona o algo que leí recientemente que daba que pensar y decía y esto es poco políticamente correcto porque ahora estamos tan tan preocupados por ver si las máquinas necesitan abogados la moralidad porque claro si nos creemos que esto al final alguien podría decirme que igual en 100 años una peli de ciencia ficción que me dice ¿cómo has entre comillas puteado a esta máquina haciéndole esto mil veces? te da vergüenza que la máquina siente como tú no le hagas este te has pedido permiso a la máquina y bueno se habla de creo que se puede plantear la pregunta no digo que no pero luego por ejemplo a los animales de laboratorio igual ya no se plantea tanto esa pregunta es decir que hay una confusión entre lo artificial y lo natural y el científico por sí solo o el tecnocientífico por sí solo yo creo que no va a poder poner orden en eso porque esto funciona como el Danacol funciona pero ahora no me preguntes qué llevaba ahí dentro entonces la palabra emular yo creo que es la clave la que tú has dicho hay los que piensan que emular es suficiente good enough suficientemente bueno para y otros que dicen no no vamos a pensar sobre la esencia de las cosas uff filósofo vuélvete vuélvete a la era pre pre internet que esto pero claro bueno voy repitiendo lo mismo de ciertas maneras pero sí venga preguntarme o comentarme algo más si os apetece no sé dónde queda la intuición ah dónde queda la intuición ya mira otra problemática de cuando haces esta pregunta que yo me la encuentro mucho y otra vez es se puede aceptar pero al mismo tiempo es muy cansino es dónde queda la intuición entonces yo te podría decir define mi intuición y entonces tú claro entonces tú dirás no es tal eso pasa muchas veces ¿no? dónde queda la atención entonces la gente da definiciones operativas que dicen ¿no? que es bueno vamos a considerar que que intuición claro intuición se puede entender de muchas maneras la intuición del poeta o el gut feeling que es como lo puedes entender muy matemáticamente como que tus tus sesgos probabilísticos se decantan más a por ejemplo si te presentan una tienes que tomar una decisión entre esto se hace a veces con los sesgos de raza por ejemplo ¿no? estudios tremendos donde te enseñan unas caras y tú tienes que decir según la cara que qué grado de desconfianza te te produce y se ve que hay sesgos raciales ¿no? ante la misma cara entonces claro aquí estamos intuición en ese sentido o la del poeta ¿no? que es el problema que yo creo que sigue teniendo la psicología ¿no? el problema en el buen sentido que es que tratamos con todos estos conceptos que no son fácilmente matematizables pues intuición percepción atención incluso si nos ponemos amor lo que sea moralidad lo que sea a la hora de traerlos en el laboratorio es como volvimos al principio de la charla ¿no? a partir de este punto no se permiten bañadores o si se permiten es pero claro no hay que culpar a que pase eso porque tampoco sabemos cómo hacerlo ¿no? mientras que sí que sabemos bien definido cómo es cómo se mide la masa de un electrón o su posición ¿no? yo creo que seguimos en estos problemas y entonces otra vez vienen los que dicen como el famoso los famosos Schurzland ¿no? que son los neurofilósofos que en los años 80 90 crearon esta rama la neurofilosofía y dijeron bueno queridos filósofos perdón queridos psicólogos todo esto que lleváis toda la vida 100 años intentando esto es como humo esto no existe solo existe lo que está en las neuronas por lo tanto ellos te dirían intuición pamplinas algún día mediremos la actividad cerebral y sabremos que esta activación se comporta como si tuviéramos intuición pero bueno el algoritmo también tiene intuición porque está viendo donde está la moneda y donde a lo mejor está incluye que puede estar porque está en azul no está en punto rojo claro entonces sí hace poco leí un libro de Juan Gómez Hurtado que habla precisamente de esto el libro es la cicatriz y es un informático que no tiene habilidades sociales pero sí una gran mente lógica y está haciendo un algoritmo para vender que es para reconocer reconocer objetos y claro se lo quieren comprar las multinacionales ¿para qué? para objetivos militares entonces toda la clave o sea bueno la trama tiene más cosas pero la trama digamos del algoritmo y de la forma de tratarlo es él tiene que dar un 67% de probabilidades de acierto para que se lo compren y hacerse millonario claro ¿vale? y no llega y no llega hasta que al final y a través de su hermano que tiene síndrome de Down y le dice el hermano es que ella no juega con las cartas que tiene juega con las que no tiene y entonces es la parte del algoritmo digamos que le falta a su programa ¿no? para detectar y consigue claro un 90% o algo así yo creo que cuando se hacen y se perfeccionan a ver no voy a decir que una máquina sea un humano a veces es mejor en mi opinión ¿es mejor el qué? la máquina la máquina a veces es mi opinión a ver entiéndeme no 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 es mejor porque detrás de esa máquina hay muchas mentes pensantes hay mucha gente que ha trabajado mucho muchísimo y muy inteligente mucho más que el 90% de la población mundial que prácticamente ni piensa ni tiene intuición y así nos va hombre para que una máquina te lave los platos yo prefiero la máquina pero yo prefiero casarme con una persona sí bueno 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 habría que hablarlo habría que hablarlo bueno por eso las películas de ciencia ficción que yo creo que lo que hacen es trasladar desde el futuro cosas que pueden pasar nos hacen pensar como estas películas tan bonitas del que se enamora se llama Her ella que se enamora de un algoritmo entonces te hace plantearte igual sería más feliz si me hubiera casado con un algoritmo bueno no lo sé ¿no se sabe?